Continuamos con más información, momentos de más movimiento casi que en todo el año, en los establecimientos educativos se están llevando a cabo los actos de fin de curso en los establecimientos, se están realizando las inscripciones también, bueno, hay mucha actividad y vamos a hablar de esto con el presidente del Consejo Escolar, está en línea Jorge Kearney. Jorge, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, buen día a la audiencia. Jorge, bueno, mucha actividad y presencia, hoy temprano celebrábamos eso, el movimiento de gente en las escuelas, la presencia de alumnos, docentes, familias, se están llevando a cabo los actos de fin de año. Sí, en verdad, todos los actos escolares de primaria, jardín, adultos, se están realizando normalmente, es decir, respetando aquellos protocolos que tenemos vigentes, así que, pero bueno, es bien. Bien. ¿Cómo es la organización en cada establecimiento educativo? Bueno, cada establecimiento educativo fue pensado en que no debería haber más de 100 personas por acto. Entonces, respetando el protocolo de que cada egresado iba con dos acompañantes, se establecieron los lugares o las burbujas que debían tener cada espacio. Es el acto solo para los alumnos del último año de cada nivel, participan todos los estudiantes. Es para el último acto, los últimos que terminan sus ciclos. Ajá, bien. Y hasta ahora todo se viene desarrollando con normalidad. Sí, hasta ahora sí. Esta semana estuvieron los de secundaria, que todavía no terminaron todos, jardín, la semana próxima serán las escuelas primarias. Creo, no sé si mañana ya empiezan con escuela primaria. Bien. ¿Los actos tienen un tiempo límite de duración? ¿Las autoridades pueden estar presentes, autoridades educativas, municipales, digo, como es habitual? ¿O solo se realiza con personal de la escuela? No, lo que pasa es que como tiene que ser con personal mínimo de la escuela, entorpecería que nosotros vayamos a un acto y limitaríamos la cantidad de docentes del mismo establecimiento que deberían estar. Claro. Está bien. Bueno, una forma muy particular de cerrar este 2020. Veíamos algunas imágenes en las redes sociales de lo que han sido cada uno de los actos. Digo, de acuerdo a la experiencia ya como docente y habiendo presenciado durante tantos años los actos, ¿qué se siente hoy tener que cerrar un ciclo lectivo de esta manera? En verdad, es un acto distinto y esperamos que sea el último, el único y el último. Porque en realidad, bueno, es un acto dentro de una pandemia que, bueno, nosotros no elegimos tenerla. Claro. Pero bueno, son momentos que habitualmente reúnen a todo el establecimiento, a los docentes, a los alumnos, a las familias. Digo, hoy está totalmente limitada toda esa posibilidad. Y sí, seguro. Por protocolo, seguro. En realidad, es una pena de que toda la familia no comparta ese acto. Pero bueno, las circunstancias se han planteado así. Bien. El resto de las actividades, Jorge, y ya yendo a otro plano, había una entrega reforzada de bolsines alimentarios. Digo, ¿cómo está organizada esta actividad? Bueno, ahora en estos días se va a estar distribuyendo todo lo que corresponde a diciembre. Todo lo que se agrupó en un solo bolsín, lo de las dos se entrega. Además de todo lo que es producto de leche, producto navideño. Y después, a fin de diciembre se va a entregar lo de enero, también en la misma modalidad. O sea que en diciembre vamos a hacer la entrega de diciembre y la entrega de enero. Bien. Y en cada uno de los casos, por única vez, digamos, nos hacen dos entregas en el mes. Entonces, en esta primera de diciembre son las dos de diciembre. Las dos de diciembre y después las de enero van a ser las dos de enero, las agrupamos. Lo hicimos con el mismo proveedor. Lo licitamos para que lo armara y lo distribuyera. Ajá. Bien. Era algo de lo que veníamos hablando también con el bloque de Juntos por el Cambio. Una propuesta de cambiar un poco el sistema para facilitar la tarea. Lo que pasa es que muchas veces... El tema lo hicimos ahora por diciembre. Porque en diciembre no podíamos llegar a armar todos los bolsos nosotros. El tema es que también nosotros, cuando licitamos producto por producto para armar, tenemos más capacidad de tener producto, es decir, con menores precios. Claro. En este caso, digamos, se licitó todo el bolsín en un solo proveedor. Sí. Claro. Lo único bueno es que el dinero queda en trabajo porque quien ganó la licitación fue un proveedor de cada poco. Claro. Va todo destinado, digamos, todo el dinero destinado a un solo comerciante. Exacto. Bien. Porque en realidad cuando los proveedores que se han presentado son de varios puntos de la provincia. Ajá. Y en realidad de acá de Pobojo han sido pocos los que han contribuido. Claro. Jorge, con esta entrega en enero, digamos, ¿la actividad se retoma en febrero o febrero no tendrá entrega? No, no, no. En febrero volveremos a ver si seguimos con la misma modalidad que hasta ahora. Ajá. Eso está por evaluarse. Sí, sí, sí. Después en enero nos volveremos a juntar porque nosotros normalmente en enero tenemos guardias y bueno, nos juntamos para evaluar lo que está pasando en enero o en guía en febrero. Bien. Jorge, te agradecemos muchísimo por la información. Como siempre quedamos a disposición para difundir cualquier novedad que vaya surgiendo. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Kearney, presidente del Consejo Escolar, hablando de los actos que se están llevando a cabo en los establecimientos educativos. En este caso, los últimos años de cada uno de los ciclos realizan los actos con todo el protocolo y el personal absolutamente reducido, las familias también. Y por otra parte, hablando de una entrega particular de alimentos que se va a realizar directamente de manos del proveedor, un solo proveedor para todos los alimentos, cuatro bolsines que se entregan en el mes.